Y en avanzado estado de deterioro se encuentra el puente Las Palmas en Cartagena, uno de los principales pasos de interconexión de la ciudad. Tanto conductores como la comunidad de los sectores vecinos han denunciado desde hace cinco años el riesgo inminente que presenta esta estructura. Tatiana, buenas tardes. ¿Y qué responden las autoridades cartageneras? Hola Luisa, buenas tardes. Lo que ha dicho la Secretaría de Infraestructura es que ya esa dependencia cuenta con unos estudios de vulnerabilidad y en los próximos días junto con el Departamento de Tránsito tomarán algunas medidas en cuanto a reducción de tráfico y también regulación de la carga. En avanzado estado de deterioro se encuentra el puente Las Palmas en Cartagena, uno de los principales pasos de interconexión de la ciudad. Tanto como conductores como la comunidad de los sectores vecinos han denunciado desde hace cinco años el riesgo inminente que presenta la estructura. El puente prácticamente lo está sosteniendo el tubo de agua potable que surte al barrio de Manga. Ese tubo, pues también se puso en conocimiento de agua cartagena, pues presenta una fuerte corrosión y en cualquier momento puede colapsar. Los conductores que diariamente transitan por el puente temen que en cualquier momento colapse la estructura construida sobre la laguna San Lázaro. El temor de nosotros es que de pronto se caiga este puente y pueda ocurrir una tragedia. Expertos señalan que cerca de 9.000 vehículos pasan diariamente por la ruta que conecta al barrio Manga con el pie del cerro, incluyendo buses de servicio público. Ya que uno pasa lleno, el puente se mueve. O sea, hay que meterle un refuerzo o hacerlo nuevo. Entre tanto, la Secretaría de Infraestructura informó que tras unos estudios de vulnerabilidad en los próximos días se realizarán unas intervenciones preventivas como reducción de tráfico y regulación de carga.